De acuerdo a la OPS, el gobierno aseguró que en sus planes está vacunar a más de 167.000 personas según la disponibilidad de vacunas en esta primera jornada de inmunización. Pero desde que Nicaragua inició con el plan de vacunación voluntaria contra la COVID-19, el Ministerio de Salud no ha reportado datos precisos sobre cuántas personas ha vacunado hasta ahora. No hay datos precisos sobre los grupos de edad o de personas por ubicación. Consideramos que seguramente el gobierno dará esa información ampliamente porque es una de las informaciones que es necesario para la población, pero también para poder continuar con la vacunación. De hecho, es la aplicación del Plan Nacional de Vacunación. Otra irregularidad que señala la OPS son casos de pacientes crónicos a los que se les ha administrado dosis de la vacuna de diferentes laboratorios debido a la limitada disponibilidad de la vacuna de AstraZeneca fabricada en India, país que por los más de 13 millones de contagios de COVID-19 que lleva, ha priorizado la aplicación de la vacuna para su población. Hay pacientes con enfermedad crónica, renal crónica, por ejemplo, que se vacunaron con la vacuna de Sputnik y que ahora continúa con la vacuna de AstraZeneca de origen de la India. Efectivamente, la reducción de la producción o la disponibilidad de la vacuna que se produce en el Instituto de la India va a afectar no solo a nuestra región, sino a todas las regiones. Si bien la OPS reconoció que el proceso de vacunación en Nicaragua se ha llevado en orden con un registro digital de los datos de cada paciente, recomendó al MinSA ser prudente y revisar las condiciones de los centros de vacunación para evitar aglomeraciones y que las personas hagan esperas prolongadas para ser vacunados. Gualquíria Chavarría, Voz TV.